Amonus, un videojuego multijugador en línea, fue desarrollado y lanzado por Inerslog el día 15 de junio del año 2018. Pese a la gran afluencia de jugadores alrededor del mundo, existen leyendas que hablan del inicio y el fin, más concretamente se habla de un jugador el cual es muy distinto a cualquier otro que hayamos visto, se dice que en cualquier momento aparecerá y escogerá a una persona que se convertirá en el último impostor de todo el juego, luego de eso no se sabe lo que pueda pasar con dicha persona, incluso se piensa que puede traer consecuencias para todo el que lo juegue. Todo inicia en internet justamente en abril del año pasado, navegando en este y otras páginas me encuentro con un juego cuanto menos interesante, el juego se llama Amonus, algo me incitó a jugarlo por pura curiosidad, de inmediato lo descargue en mi computador, sin embargo se encontraba disponible para dispositivos móviles como Android y iOS. Me emocionaba el hecho de comenzar mi primera partida, una vez terminada la descarga inicie el juego, ya en el menú le di en el modo online, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que empezó la partida, no sabía que tenía que hacer por lo que algunos jugadores me decían manco y demás palabras degradantes, andaba por todos lados tratando de averiguar la temática del juego. La partida terminó con una derrota muy amarga, me quedé inmóvil por unos instantes pensando si seguir jugando o salirme, decidí intentarlo de nuevo a ver si por fin lo entendía, ingresé a un servidor en donde casi nadie hablaba, espere hasta que iniciara la partida, en mi mente solo pensaba en poder ser uno de los impostores ya que parecía ser más divertido de esa forma, efectivamente era un impostor, trataba de disimular haciendo tareas falsas y quedándome quieto en lugares estratégicos, los demás jugadores parecían no sospechar de mi, solo esperaba el mejor momento para poder eliminar a uno de ellos, el problema era que no se dispersaban del todo, tal vez para protegerse de los impostores. La partida empezó a tornarse muy extraña cuando todos los jugadores me evitaban, no sé si era mi imaginación pero se notaba que todos se alejaban de donde estaba yo, es como si supieran que era el impostor pero no decían nada, en ningún momento convocaron una discusión para dejarme en evidencia, no entendía nada de esto si querían dejarme ganar porque no lo hacían rápido, esto se puso aún más extraño cuando en medio de la partida la pantalla empezó a titilar con mucha fuerza, luego de eso todos tenían el nombre en rojo indicando que eran impostores, si lo han jugado sabrán que no puede haber más de tres impostores por partida, eso si dependiendo en el modo que juguemos, si queremos entrar en partidas de uno o dos impostores. En este punto no sabía si era un simple error del servidor o había algo más detrás de todo esto, cuando pensaba que no podía pasar algo más extraño, apareció un botón en la mitad de la pantalla que decía, Lost Soul, no sabía que era lo que eso significaba, era claro que todo esto no era normal, nadie había reportado cosas similares ni siquiera en foros de internet. Esto solo era el comienzo de un montón de cosas extrañas y misteriosas que terminaría descubriendo de una forma espeluznante.